Ráfagas de viento azotaron Morelos y Cuernavaca llevó la peor parte, justo cuando se inauguraba la Feria Primavera 2011. El aire se llevó carpas y negocios, lo que causó pánico colectivo de la gente, que comenzó a correr dejando personas con crisis nerviosa y golpeadas por objetos que volaban por el aire, aunque según las autoridades no hubo personas lesionadas de gravedad. Justo a las 9 de la noche del viernes, cuando el alcalde capitalino Manuel Martínez Garrigós había inaugurado la Feria Cuernavaca 2011, ráfagas de viento que alcanzaron hasta 90 kilómetros por hora, según los expertos, arrasaron decenas de negocios de productos desde pan, tiro al blanco, comida, juegos de azar, piel y calzado, área cuícola, plantas, entre otros. El ventarrón provocó una fuerte movilización de cuerpos de rescate. Este hecho también dejó sin luz la feria y tuvieron que evacuar a la gente que había acudido. La feria fue cerrada, incluso el espectáculo se canceló y cantaba Playa Limbo en el Teatro del Pueblo. Con imágenes de Víctor Torres, Zona Centro Noticias.